Shalom alejim verajod, haberim bejaberod, aleluya, barukashen ashen, barukles, aula, more, nandazuta, y esta es una nueva clase, relámpago de mekubal, kabbalakadosh, aleluya, barukashen ashen, barukles, y hoy les mostraré los misterios de los cielos en la tierra, con esta palabra, una palabra que todos conocéis, verdad, en lengua sagrada hebrea, emet, emet se escribe en la shon hakodesh y brit, alef, men, tal, esas tres letras tienen un significado muy especial, verdad, que es la verdad, lo que no es revelado por el eterno para estar vivos y conocer la vida y sus misterios, es la Torah, la verdad, aleluya. Bien, lo que pocos conocen es que emet es un notarigón, sí, y este notarigón lo compone en tres palabras, sí, la palabra ejat, número uno, para alef, la palabra melek, rey, para men, y la palabra tora, para tav, así que emet es ejat melek tora, la tora significa guía, significa instrucción divina, así que ejat melek tora, no es más que la guía y la instrucción divina de rey número uno, y quién es el rey número uno, a shen kadosh baruhu, aleluya, baruk a shen, a shen y baruk, también quiero decirles que emet, que tiene tres letras, la letra alef, representa lo que fue, el pasado, men, el presente, y tav, lo que será, así que emet no tiene ni tiempo pasado, ni presente, ni futuro, es infinito, aleluya, baruk a shen, a shen y baruk, y aquí vemos este pequeño estudio en la lengua sagrada hebrea, y la escritura codificada malajin, aleluya, baruk a shen, a shen y baruk, y también les voy a mostrar un cameán segulá que he hecho con emet, y está en lengua sagrada hebrea, y en código de escritura malajin, el misterio grande del mecubal cabalá, y aquí veréis, el cameán segulá, para aquellos que han seguido mis clases, conocéis que Morena Andasuta utiliza la geometría sagrada, que tiene un equivalente en cada letra de el alesbeid y brit, aleluya, por ejemplo, el triángulo es alef, baruk a shen, a shen, baruk. Bien. Y también les voy a mostrar otro simbolismo sagrado, que se encuentra emet, en un cuadro, un cuadrado sagrado, y que van a ver cómo las tres letras, alef, men y taf, se distribuyen en este cuadro sagrado, que contiene nueve letras. Y esto es un cameán segulá de protección contra la mentira, el cabo y las tinieblas del mundo, que es la ignorancia. Baruk a shen, a shen, baruk. Y estos códigos estaban escritos en lengua sagrada hebrea, y aquí, transliteradamente, dicen emet, 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 et emet, baruk a shen, baruk. Recuerden, emet, es la verdad sagrada, que es la verdad del rey número uno, que está en la Torah, aleluya. También, emet, es un notarigón formado por tres nombres de los 72 shen hameforash. Sí, la última letra de cada uno de estos nombres conforma la palabra emet. El primer nombre es ak, que es alef, kaf, alef, que es el shen número 7, para ADN del alma. El segundo nombre termina con la letra men, que es el nombre número 30, on, que es alef, bad, men, construyendo puentes. Y el tercer nombre, que es el nombre número 54, niyat, que es num, yut, tav, que es trascender la muerte, que la última letra es la letra tav. Y aquí tenemos estos tres nombres, ak, om, niyat, que sus últimas letras, última letra de cada una de estas palabras, forma la palabra emet. Verdad, aleluya, baruk a shen hachen y baruk. Así que emet está conectado a la ADN del alma para construir puentes y trascender la muerte. Aleluya, baruk a shen hachen y baruk. La verdad. Y esto ha sido todo por hoy. Amigas y amigos, se despido de ustedes. Morena Andazuta. Esto fue una clase relámpago. De mekubal, kabbalah, kadosh. Baruk a shen hachen, baruk. Baruk a shen hachen y baruk. Su nombre santo es. Santo su nombre es. Aleluya. La verdad sagrada del mekadoch. Mekubal, kabbalah. Aleluya. Shalom, be shalom. 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 Shalom.